¡Hola, hola, hola, mis chiquibabys! Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Depende a qué horas veas este videíto, te mando un fuerte abrazo. Mis mejores vibras, donde quiera que tú te encuentres, un besote, claro que sí. Y ya saben que las amo, las adoro. Mil gracias por ser parte de este canal, su casa, su canal. Bueno, tema del día de hoy, que les traigo buen éximo y barateximo para todas ustedes, es que me dicen, chiqui, mami, ¿cómo puedo arrancar los test? ¿Cómo tengo que hacer los test? ¿Qué puedo hacer yo para hacer unos test correctos y irme derechita? Bueno, primero, antes que nada, déjame decirte, mami, que tienes que bajarte la aplicación de mi calendario o cómo concebir bebé. Una de esas dos te vas a ir guiando más o menos. No son exactas tampoco, pero te vas a ir guiando cuando vas a ovular. También te invito a que te compres tu termómetro basal, ya que ese te va a ayudar mucho también a saber los días de tu ovulación. Si tú aún no sabes los días de la ovulación, porque muchas por eso nos quedan embarazadas, porque no están teniendo relaciones realmente cuando las tienen que tener, entonces yo te invito, ¿verdad?, a que tú te estés tocando, que te sientas más caliente, que te sientas babosito y que te hagas tus pruebas de ovulación todos los días hasta que sepas el día correcto que estás ovulando. Yo les recomiendo que hagan esto hasta que queden embarazadas. Si son tres o cuatro o seis meses, ustedes compren sus tiras de ovulación. En Amazon venden el paquete completo de casi 100 tiras por $16, o sea que te alcanza para tres meses. Todos los días hasta la prueba de 12 a 2 o de 4 a 6 de la tarde, trata de no tomar mucho líquido, ¿verdad?, trata de no tomar mucho líquido. Y si tomas líquido, trata de estar yendo a hacer pipí para que tu orina salga más concentrada y te dé un verdadero positivo de ovulación, ¿ok? Ya una vez que hayas hecho eso, tú vas a notar, por ejemplo, en agosto yo, vámonos desde mayo, en mayo yo ovule el 16, 17 y 19 hasta el 22, ¿ok? Ok, en junio yo ovule del 9, cambia tu ovulación, porque hay personas que ovulan dos días después de su regla, hasta un día después de su regla y empieza a marcar la florecita, ¿ok? Entonces, ustedes van a ir midiéndose. En julio ovule el 9 hasta el 15 y ahora en agosto, en julio, porque dije junio, ¿verdad? Entonces, en julio ovule, por ejemplo, del 13 al 20, ¿ok? Porque son 7 días más o menos los que te empiezan a marcar las florecitas. Entonces, ya de ahí, tú te vas a ir basando y vas a ir anotando. Entonces, tú ya vas a estar más al pendiente de decir, ah, pero si el mes pasado yo ovule tal fecha. Y ya vas a saber realmente cuándo tienes que hacerte tu prueba de ovulación para tener relaciones, ¿ok? Haces tu prueba de ovulación, te da positivo inmediatamente esos 3 o 4 días, en la mañana y en la tarde, ya saben, en la mañana y en la noche, perdón, y en la tarde. Échense un bañito, lávense bien, límpiense bien, sáquense todo, háganse su limpieza de bicarbonato. ¿Saben que tengo muchas personas que han salido embarazadas con la simple limpieza de bicarbonato? Sin necesidad a ningún té. ¿Por qué? Porque te soltamos un ácido muy fuerte que nosotras mismas matamos el espermatozoide con la limpieza del bicarbonato. Chéquense cómo hacerse la limpieza de bicarbonato parte 1 y parte 2. Aquí tienen el video. Este, la limpien completamente y el esperma entra derechito donde tiene que ir. Entonces, háganse todo eso, mis amores, para que ustedes puedan lograr quedar embarazadas sin ningún problema, ¿ok? Una vez ya sabiendo ustedes cuál es su día de ovulación, una vez ya sabiendo manejar sus tiras de ovulación, manejar sus días de ovulación en mi calendario, apuntar todo eso, ya sí ustedes van a poder rápido quedar embarazadas, ¿ok? Son los pequeños tips que yo les puedo dar. Esos tips les van a servir bastante para que puedan lograrse positivo. También tienen que poner a hervir muy bien el agua. Ya una vez que está hirviendo muy bien, la apagas, le metes lo que le vas a echar. Cuando yo digo un puñito es así, lo que agarren tus deditos, un puñito, vámonos. O la mitad de una cuchara, también la mitad de una cuchara. Si es un té de la fertilidad, si es un té de ovaritón, si es un té de la mujer o el té para el hombre, la mitad de la cuchara y vámonos. Es una tacita nada más. Ya que hirvió bien la tapa, le echas la media cucharada o el puñito y lo tapas. Lo dejas reposar por cinco minutos y lo empiezas a menear y a menear y a menear para que cuando lo cueles y lo eches vaya todo lo asentadito vaya ahí. Te lo tomas en dos o tres tragos lo más calientito que lo aguantes, ¿ok? A cada té se le tiene que dar de dos a tres horas. Le puedes dar, es más, de 45 minutos para arriba ya puedes. Si eres persona que tienes varias cosas, como que tomas cola de caballo, como que tomas diente de león, té de la mujer o ovaritón, el té de la fertilidad, como que tomas té de ruda. O sea, lo que estés tomando, si estás variando en té, le puedes dar 45 minutos. Pero si nada más estás tomando ovaritón, fertilidad, té de la mujer, yo te recomiendo que les des dos horas o tres horas más o menos para que tú te los puedas estar tomando tranquilamente y sin ningún problema. Así es como se toman los té. Háganse sus tiritas de ovulación. Tienen que estar seguras que no están embarazadas. También háganse. Yo recomiendo que se hagan una vez por semana la prueba de embarazo para estar segurísimas que no están embarazadas. Aquí tengo cómo te vas a hacer la prueba de ovulación o cómo te vas a hacer la prueba de embarazo. Vean ese videíto. Apunten, mis reinas hermosas. Si ustedes apuntan, todo les va a quedar en su mente y les va a ayudar a lograr su positivo más fácilmente. Sigan cayendo las embarazadas. De hecho, yo estoy bien emocionada porque hoy me reportó una de las muchachas. Hoy estamos aquí a 15. ¡Ay! ¡El grito! ¡Ay! Hoy es el día del grito, ¿verdad? Déjenme decirles que hoy me reportó una muchacha que tenía cáncer. Cáncer. En principio, lógico, ¿verdad? Pero puntitos cancerinos. Y se fue. Se le fue. El té de la mujer que yo estoy haciendo, en verdad, créanme que a mí me sorprende. Me sorprende. Estos testimonios los vamos a tener más adelante porque son tres o cuatro personas que quiero que me den su testimonio. Los voy a juntar y los voy a subir para que vean el milagro del amor de Dios en los tés. Entonces, ya saben. Pongan a hervir bien su agua. Háganse sus tiras de ovulación. Háganse sus pruebas de embarazo. Chéquense y apúntenme bien. Todos los días háganse un test de ovulación para saber el día que realmente ovulas. Una vez ovulando, ten relaciones, que tu esposo te ayude a poner los pies arriba de la pared o ponte dos almohadas abajo para que tú puedas ayudar a que el esperma suba más rápido. Chéquense cómo hacerse la limpieza vaginal. La 1 y la 2, por favor. Me interesa mucho que se hagan la 1 y la 2, por favor. ¿Cuándo tienen que subarse su matriz? Chéquense todo eso para que les ayude, mis reinas hermosas, y ustedes puedan quedar embarazadas con más facilidad y sin ningún problema. ¿Ok? Ya dicho esto, déjenme decirles a todas ustedes que si ustedes están buscando el positivo, están en el canal correcto. ¿Ok? Si quieres salir embarazada, estás en el canal correcto. Ya llevamos 3,000 y un montón más, ¿verdad? De pancitas. Estamos muy, muy emocionadas. De hecho, han surgido varias pancitas en estos días de la semana. Una de ellas, para que te animes tú, que te me desanimas, a veces tenía matriz infantil, y me estaba, los doctores ya me han dicho que no podía salir embarazada porque tenía matriz infantil, y me estaba comentando, chiquimami, llevo dos meses y medio. Dice, pero dejé de tomar los test, así como tú me dijiste, se los tomó, oíganlo bien, seis meses, limpieza fuerte, tres meses, la otra limpieza de matriz, tres meses, pero regular. Tres meses bien fuerte y tres meses regular. Entonces, dejó de tomar los test un mes y se iba a volver a arrancar el test, el té, pero ella me hablaba y me decía que se sentía malita como no tenía mucho para ir al doctor. Le dije, mami, no empiezas nada, espérate 20 días más. Entonces, dicho y hecho, se esperó 20 días más y le dijo, ok, me amoraste una prueba de embarazo, aunque no me lo crean. Me dijo, chiquimami, es que ahorita con esta pandemia y bla, 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 yo no tengo para comprarme la prueba de embarazo. Le dije, ok, mami, pásame tu rechazo, te voy a mandar pruebas de embarazo. Le mandé tres pruebas de embarazo y cinco de ovulación. Le llegaron y me llamó gritando, llorando, estoy embarazada, chiquimami, estoy embarazada. Ella fue y confirmó ya con el doctor porque las tres le salieron positivas y qué creen, se hizo la de ovulación y las cinco le salieron positivas y las tres de embarazo positivas. Así que, una vez más, las pruebas de ovulación sí te dan tu positivo si es que ya estás embarazada. Si ya pasó tu ovulación y quince días, es más, diez días después te vuelves a hacer la prueba de ovulación y te vuelve a dar positivo, puede que sea el milagro de Dios. Porque les digo, esto está muy inconfuso porque hagan de cuenta que hay personas que ovulan muy rápido, hay personas que en un mes ovulan rápido, un mes ovulan más lento y un mes hasta más tardado. Porque si hay personas que ovulan hasta dieciocho días después de su regla, ya casi les va a venir su regla y ya están ovulando. Así, así es de complicado esto. Pero bueno, por eso es que tú debes de tener todo bien apuntadito y bien animada a hacer todo al pie de la letra para que logres tu positivo. Entonces le salió positivo. Si ella teniendo matriz infantil, que es matriz infantil más o menos de una niña de entre ocho y doce años, de ahí no pasa cuando te dice un doctor que es matriz infantil. Entonces, si ella está poniendo, tú también puedes. No te me desanimes. Nada más no sueltes a mi padre celestial de tu mano. No te sueltes de él y sustente que él es el único amor verdadero en este mundo, la verdad. Bueno, ya dicho esto, las tablas, te adoro. Les mando un besote. Se me cuidan mucho. Suscríbanse, activan la campanita, compartan, ayúdenme a que sus amistades caigan para acá con nosotros. Díganle que se suscriban a nuestro canal, por favor, por favor, muchas veces. Y díganles a todas y a cada una de ellas que si tienen fe en Dios, están en el lugar correcto porque aquí van a encontrar su positivo, ¿ok? Ya sabes, tienes que estar completamente segura que no estás embarazada para tomar tés. Tienes que saber que los tés tienen que ser completamente secos. no puede haber tés frescos. Ojo, si te da alergia o X cualquier té, por favor, suspéndelo, no es para ti, ¿ok? Las adoro. Nos vemos en el próximo video. Y ya dicho todo esto, suscríbanse a los demás canales, no se olviden de nosotros. Chao, chao.